martes 9 de noviembre del 2022 mi primer visita a nápoli la tierra de mis abuelos el origen de la familia mellino mi primo antonio nos llevó a conocer el cuartel españoli el barrio donde está el santuario del dios del fútbol diego armando maradona ese día a poco de comenzar el mundial de catar le recé a la zurda de oro que nos mande la copa del mundo y darnos esa alegría que el pueblo argentino tanto veníamos esperando a cambio prometí volver a la bodega de dios con algo muy especial el resto es historia y Gracias por ver el video. 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 Gracias.